Es necesario trabajar en un tema que yo digo, estaba en la agenda social, lo hemos puesto en la agenda pública, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con un único objetivo que es salvar vidas. Hemos demostrado que si hay una actitud proactiva de parte de los estados, tanto nacionales, provinciales, municipales, y en este caso una sinergia muy importante con una empresa como es YPF, los resultados están a la vista. En materia de víctimas fatales en siniestros viales de vehículos hemos bajado un 50% del año 2008 a la fecha reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y esperamos hacer lo mismo con el uso de las motos. Esto es muy importante porque, a ver, las motos producen la principal causa de muerte no natural de los menores de 25 años y se podrían salvar casi el 80% si utilizarían el casco. Entonces es muy importante llevar adelante campañas de concientización, de educación, controles y sanciones. Por eso también estamos lanzando un plan de la construcción de 100 centros de formación para el otorgamiento de la licencia para el manejo de motos. Como así también estamos entregando trailers para el secuestro de motos. Nosotros creemos que hay que concientizar, en esto ha sido muy importante la vocación de Miguel Galúcio en colaborar con nosotros del YPF, todo lo que es control y por último las sanciones. Y los resultados van a estar en la vista. Los argentinos necesitamos comprometernos cada día más para un tema tan importante que está vinculado finalmente a la vida. Para nosotros ser capaces en este caso de poder colaborar con el Ministerio de Transporte en una causa tan noble como es el hecho de educar en la seguridad vial y salvar vidas. Nos da orgullo y placer y por supuesto estamos acá para acompañar a Florencio en esa actividad y ponemos nuestro granito de arena desde YPF que de alguna manera tiene mucho que ver con todo lo que hace a la parte vial del país. Un paso más en lo comunicacional con este nuevo spot que creo que va a ser un hit y con las promotoras en la estación de servicios replanteando panfletos y ojalá pudiéramos en algún momento hacer un poco más de fuerza para que haya más un refuerzo auténtico en que la gente que cargue nafta tenga el casco puesto.